Arianos, algo de nervios en el trabajo, ¿eh? Así que traten de serenarse. Para Tauro, la paciencia tiene que estar trabajada esta semana porque van a haber imprevistos realmente. Traten de tener cuidado con las firmas, con las negociaciones, con las conversaciones laborales. Tranquilidad, Taurinos, para Géminis es una semana para medirse. Es una semana que puede haber buenas noticias en el plano familiar. Vamos a ver Cancerianos. Es una semana como para arriesgarse a decir en el plano efectivo lo que necesitan decir. Para Leo, esta semana ustedes van a tener una gran lucidez. Esta semana ustedes son el mundo. Realmente una excelente semana para todos los leoninos. Aprovecharla. Para Virgo, una expectación muy buena, ¿eh? Para los negocios, para las firmas. Librianos, van y golpean porque va a ser una semana en la que ustedes van a tener una energía de sensación, de cansancio. Va a cambiar, van a ver como cuando cambie el viento esto va a pasar. Librianos, Scorpio, cuidado con la plata, Scorpianos. Así que planificar qué puedo comprar, qué no puedo comprar. Para Sagitario, eclipse lunar, se cortan cosas. Renovación, limpieza, excelente para Sagitario. Ahora para Capricornio, van a estar muy sensibles para escuchar. Es una semana para diálogos, concreciones. Acuario, celos, siguen. Acuario es celoso, miren qué increíble, porque ellos son los libres, son los que no me invadas, pero ellos sí invaden, no se enojen, pero esto es la verdad. Es una semana, digamos, algo áspera. Y para Pisces, miren, reciben buenas noticias laborales. Linda semana, piscianos. Buena semana para todos. Nos vemos en la próxima.